Auspician este programa Pastillas para Freno Nacional, la marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Tima Pro, más de 60 años poniéndole energía a sus máquinas de soldar. TIC, AC, DC y rectificadoras. Cargadores para batería. Un servicio constante. Si tu falta de tiempo es un problema, nosotros te lo solucionamos. El repuesto para tu vehículo Ford lo encontrás en Formicini. Más de 35 años hicieron de nuestro nombre una garantía a tu pedido. Formicini, Vergara 2499 Urlingham. Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Una empresa totalmente argentina. Dólar Renta Car, vamos donde quieras ir. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la comodidad. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden cenlarte las diosas. Me dices que descubriste porque del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar que hacer. Bien, estamos de vuelta. Tenemos a un viejo amigo de la casa. Viejo amigo, no me van a decir, porque eso debe ser el viejaminbo del programa. Juan Pablo Rey, hoy vino con un acompañante, ¿eh? Santiago. Santiago, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora te acompañan? Te agrandaste, ¿no? ¿Eh? Un poquito. No, no. Ahora, yo lo que noto, perdóname, pero yo lo que noto de este muchacho, no afloja nunca. Yo te veo siempre de acá para allá, de acá para allá. Está bueno eso, ¿eh? Y hay que meterle, si no... Además, te noto, yo soy muy observado, ¿eh? Te noto mucho más seguro en cantar. O sea, más firme, la voz mejor puesta. No sé si te fuiste... ¿Que las otras veces? No, estaba bien, pero... Sí, sí, y bueno. La seguridad, ¿puede ser? Sí, pasó un poco más de tiempo, que lo sé, canto. Eso es... Cuando uno se preocupa es porque normalmente cree en uno, ¿no? Claro. Y vos creés en vos. Además, vos hacés todos tus temas, cantás todos tus temas. Sí. ¿Cómo andás con el trabajo? ¿Bien? Bien, bien. Ahora estamos tocando, estamos, te decía, tenemos una banda más grande, con la cual hacemos estos temas. Y ahora tenemos una fecha, el 14 de abril, tiró el chivo, en Mitos Argentinos. Un lugar ahí en el centro, muy piola. Pero tocás bastante seguido, por distintos lados, ¿no? Sí, un poco. Ahora en las vacaciones cortamos porque, viste, cómo es el tema. Se van todos, están medio dispersos, pero ahora la idea es volver al ruedo. ¿El disco que tocaste? Ese fue el último. El disco ese fue el último y ahora estamos, este tema que de hoy, que interpretamos hoy, va a estar en el próximo. Sí, ya está cerrada casi la composición de casi todos los temas y la idea sería este año. ¿Cuántos son en la banda? La banda somos cinco. Soy yo que alterno guitarra y piano. ¿Cuántos decís que tenés la banda? Y la banda la formamos para la presentación del disco. O sea, yo soy como solista y la banda... Santiago, ¿cuánto hace que tocas guitarra hoy? Yo la guitarra más o menos hace 10, poco más de 10 años. Sí, pero la domina el nene, ¿eh? Sí, no la escuchaste tocar la eléctrica. Anda, anda, anda como para... Hay mucha práctica, hay mucha práctica. Y la única manera para preparar, hay que prepararse para demostrarlo, ¿no? Sí, no, la verdad que los músicos con los que estamos tocando son todos unas bestias. Son unas bestias. Son tremendos todos. ¿Los temas son buenos? No, no. Hay que decírselo. Aún mejor. Hay que decírselo. Bueno, ¿qué tema vas a hacer hoy? Bueno, el tema se llama Las cosas van a estar mejor. Es una canción que la compuse hace muchos años ya. ¿Muchos? ¡Oh! ¡Muchos! Imagínate, habló Borges. Si fuese. Muchos años. No, no, pero cuando era más chico tenía, no sé, 16, 17, ponele. Y la letra es una de las cosas más me gustan de este tema. Es una letra bastante optimista. O sea, el título te lo dice. Es una letra optimista. Pero, pero sabés que yo muchas veces después no me la creía. O sea, de repente uno está metido en una situación que si es como salgo de esta. Y yo había escrito esa canción que dice, las cosas van a estar mejor. Y ni yo me la creía. ¿Santiago te ayuda en algo, en la música, en algo, no? Sí, sí. Bueno, ahora cuando salga este nuevo disco, muchos arreglos. Bueno, el solo de esta canción lo compuso Santi. Solo guitarra. ¿Tres canciones por tu lado también solo o no? En un futuro sí voy a empezar. Estoy muy metido con el tema de la composición y todo eso. Ah, todavía, todavía. Estás ahí en las puertas. Pero me falta arrancar todavía. Me falta un poco. ¿Vos cuánto hace que computes este tema? Y este tema lo compuso y todavía está en el colegio. Para que te des una idea. Bueno, tampoco. Bueno, vos repesiste. ¿Eh? 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 Así que, pues. Todavía tengo algunas previas, ¿viste? No, en el 2010, ponele. Siete años ya. Siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Y ya? ¿A quién la empezaste a compongar vos? Y no, de muy chico, las canciones eran... No, no, hace 15 años. No, más pibes. Pero las canciones, imagínate lo que eran. Ya quedaron de lado. Una de las llamadas, más no quiero ir al colegio. Esa fue mi primera canción. ¿Qué? Fíjate lo que dijo, ¿no? Sí, bueno. ¿Estás en tratativa para el próximo disco? Sí, sí, ahora estamos, bueno, cerrando las composiciones, ya estamos haciendo... Cuando estés pronto a lanzar el disco que lo estés grabando, te venís y presentás todo, ¿eh? Sí, ahora estamos terminando la composición y ya los temas que están cerrados los estamos ensayando con la banda, ya los estamos saliendo a tocar, testeando, viste, el público ¿Cómo responde? ¿Hay recepción? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el tema? Las cosas van a estar mejor. Ay, qué optimista, ¿eh? Bueno, vamos al tema. Vamos. Vamos nomás. Por supuesto, y nuevamente, mil gracias por haberme... Nos olvidamos. No, no, la verdad que es un placer estar acá siempre. Es uno de los históricos, ya. Eso nomás. A pesar de la edad, ¿eh? ¿No? Las cosas van a estar mejor. Con el señor Juan Pablo... Ray. Te saco el otro apellido, aunque Mami se enoja. Vamos, lo escuchamos. Dale. Si pasó de ser un amor obsoleto a una obsesión, déjala ir, ese barco ya zarpó. Y si sentís un silencio tan irritante como tu mamá, ponete un disco de Pito, de Charlinito y vas a ver. Vas a salir, vas a salir, vas a salir, vas a estar mejor, yo ya estuve ahí, vas a salir, vas a salir. Y si sentís que todo es muy real, que todo es muy normal, júntate con Alicia, con ella la vas a flashear. Y si sentís que pasan los días y sigue todo igual, hace algo nuevo cada día, eso te va a animar. Las cosas van a estar mejor, todos ya estuvimos ahí, vas a salir, vas a salir, vas a estar mejor, yo ya estuve ahí, vas a salir, vas a salir. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso de ser un amor obsoleto a una obsesión. ¡Gracias! 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 Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causas siempre de mía esta cruel preocupación? Quiero enborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar, nostalgias, de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración, angustias. De soledad me decaen las rosas muertas de mi juventud. Y dime, bandoneón tu tango gris, tal vez a ti te guiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche larga y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos mi copas al azar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración, angustias. De sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle. No puedo más vivir, desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Pastillas para freno nacional, la marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Si tu falta de tiempo es un problema, nosotros te lo solucionamos. El repuesto para tu vehículo Ford lo encontrás en Formicini. Más de 35 años hicieron de nuestro nombre una garantía a tu pedido. Formicini, Vergara 2499 Urlingam. Ital Perfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Una empresa totalmente argentina. Dólar Renta Car, vamos donde quieras ir. Donde nos necesites en toda la Argentina, estamos siempre para darte el placer de la comodidad. Mi vida y mi ser, para que sepan que amar y hacer. Bien, aquí estamos, noche de valores nuevos. Tenemos en Te Cuento y Te Canto. Quiero, antes de presentar al señor Ezequiel Bregan, tal su nombre artístico, ¿verdad? Así es, efectivamente. ¿Estás siempre anteojo vos o hoy estás de coqueto? Es parte del look. Es parte del look, una cocina especial ameritada. Quiero agradecerle mucho a la gente de la zona oeste que se prendió bastante con la salida del programa por la zona. Recibimos muchos llamados, muchas felicitaciones. Y según ellos dicen que estaba faltando un tipo de este programa, que no había muchos. Entonces, que les encanta escuchar músicos, sobre todo a esa hora. Para nosotros también es una satisfacción que a ustedes les guste. Estamos para eso. Bueno, volvemos al artista invitado, el señor Ezequiel Bregan. ¿Qué tal? Son nuevos en el programa. Así es, por eso mismo he venido con esta investidura. ¿Alguna? ¿Investidura? Alguna. ¿No tenés calor con el gorrito? No, no, no. Escuchemos una cosa. Cuando te citaron, sé que te dijeron que hacés todos los temas tuyos. Eze, así es, efectivamente. Y cuando vas a hacer show también. Exactamente, también. Eso es lo que yo le pregunto a todo el mundo. Por ejemplo, cuando vas a hacer show y hacés todos los temas tuyos, la gente, ¿cómo lo toma? Porque, viste, cuando conoces un tema, la gente te mira un poco de reojo, ¿no? Claro. Por lo general, la gente que viene a ver los shows en los que me presento yo, es gente que ya conoce mi trabajo. Ah, estás haciendo gente para tus obras vos. Claro, exactamente. Es gente que conoce mi trabajo, que me conoce hace años. Y entonces por eso es que acuden a las presentaciones que yo hago. Igualmente, un cover siempre hay que hacer. Hay que hacerlo. Por lo general. Para decirle a la gente, mirá que yo también hago esto. Claro. Igualmente me importa más que sepan que hago lo mío. Por supuesto. No, yo siempre defiendo al creador, al creativo, al que lucha por sus obras. Porque, en definitiva, lo que va a quedar de cada artista es la obra, ¿no? Es que si uno tiene la posibilidad de componer y de poder plasmar sus propias... No, no, no. No es posibilidad, es talento. ...experiencias. Pasa que también es posibilidad, porque hay gente que tiene mucho material adentro, que tiene mucha creatividad. Y a veces por el prejuicio de, no sé, capaz que piensan que esto es una pavada. Suele pasar. Yo tengo la teoría de que componer... Las canciones están ahí. Solamente hay que irlas descubriendo. Está, vos lo haces fácil. Ahora decís la uno que nunca compuso un tema y no salió de ahí. Todos hemos pasado por no componer un tema. Alguna vez. Vos sabés que hay grandes directores de orquesta que nunca pudieron componer un tema. No les sale. Directores de orquesta hablo. No estoy hablando de un cantante de barrio. Claro, claro. Bueno, ahí te doy la razón de que no todo el mundo puede. Yo capaz que lo hago fácil porque tengo eso, pero... Claro, hay cierto talento. Digamos, digamos, me doy bien. ¿Vos ya te dedicás a esto o a medias? A medias, a medias. Siempre a medias, pero con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho afán de poder ya directamente vivir de lo que es la música. Además, el entusiasmo viene con los logros y la gente te acepta, ¿no? Más que nada cuando te acepta los temas propios. Es que es lo más importante. Es satisfacción, ¿no? A mí me pasa mucho que a mí más que la gente me diga qué lindo tu tema, que me diga tu tema me identificó. Porque qué lindo tu tema. Escuchamos un tema en la radio que no sabemos ni la letra y decimos, ah, sí, qué lindo. En cambio, escuchar un tema y que venga una persona y te diga, este tema tuyo a mí me identificó en tal o cual aspecto de mi vida. Para mí eso es completamente invaluable y no tiene precio. ¿Te sentís hecho ya con eso? Bastante. Me siento como que el trabajo está bien logrado. O sea, cuando viene alguien y te dice, yo con esto me identifiqué. Listo. Misión cumplida. Para esto debo servir. Hablando de servir, ¿qué nos vas a servir hoy? ¿Qué vas a cantar? Hoy voy a cantar el corte de difusión de mi disco, de mi primer disco Decidete, que justamente la canción se intitula Decidete. Ah, que lo tengo acá. Exactamente. Yo tengo que presentarlo. Ezequiel Bregan. ¿Este es tu primer disco? Mi primer disco, sí, sí. ¿Y el tema que vas a cantar hoy está acá? El primero, así es. ¿Cómo se llama? Decidete, que es el nombre del disco. Decidete. Decidete. Ah, Decidete. Claro. ¿Entendí cualquier cosa? No. Decidete. Este es el corte. Claro, el corte de difusión del disco. ¿Lo están pasando por radio? ¿Me están difundiendo? Sí, me estoy ocupando junto a la gente que trabaja conmigo con la prensa, que se difunda bastante. Bueno, te prometo que lo voy a escuchar. Espero te guste. Yo escucho todo lo que me traen, porque si no, no lo puedo citar. Claro, espero sea de tu agrado, espero te guste. Aparte, si ya viniste, vas a volver. Y si no, acordate que es gratis. Bueno, por lo menos... Che, hay algo gratis hoy, ¿eh? Mirá vos. ¿Cuándo lo compusiste esto? Y esto lo habré hecho por el año 2014, más o menos. No, el tema que vas a cantar, ¿de cuándo lo hiciste? En el 2013. ¿2013? En el 2013. Por una cuestión, una historia, yo siempre digo, a veces las historias pueden ser propias, prestadas. Yo trato de agarrar de todo un poco, lo que uno vive y lo que uno va viendo. ¿Está bien? Que a veces es más rica la vida de lo demás que la de uno, pero bueno, eso es un tema completamente aparte. ¿A quién no lo sabe? Obviamente. Bueno, vamos al tema entonces, Decídete. Decídete, así es. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Ezequiel Bregan entonces con Decídete. Lo voy a escuchar. Y vas a volver. Muchas gracias. Encantado. Vamos, dale. Decídete a quién quieres, ya me estoy cansando de esperar. Decídete si por mí mueres, pero a él no lo quieres dejar. Decídete, ahora es el momento, no me vengas con ganas de llorar. Decídete, no quiero más cuentos, ni en encuentros en cladestinidad. Me cansé de ser el suplente de tu vida, de tu cama, de tu amor. No quiero jugar más a la escondida, si sabes que soy tu único amor. ¿Por qué conmigo sueñas riesgosas? ¿Por qué conmigo te cienetes bien, mujer? ¿Por qué conmigo se te olvidan las cosas? ¿Por qué, por qué prefieres llevarte con él? Decídete, no lo hagas extenso. Clávame el puñal, por favor. Clávame el puñal, por favor. Decídete, no hagas silencio. Si es rápido, se evita el dolor. Me cansé de ser el suplente de tu vida, de tu cama, de tu amor. No quiero jugar más a la escondida Si sabes que soy tu único amor ¿Por qué conmigo sueñas riesgosas? ¿Por qué conmigo te cienetes bien mujer? ¿Por qué conmigo se te olvidan las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Prefieres quedarte con él? Espera, ya no decidas Deja que te quiero hablar Prefiero si a nuestra despedida Porque otra en mí ocupa tu lugar Solo quiero saber Si te puedo esperar Dame un tibio motivo Que me lo haga pensar Una tímida luz Que me haga mirar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.